Buenos días, este es el vídeo de apertura de hoy jueves 31 de marzo, último día del mes y por tanto, sobre todo del trimestre, y en este tipo de días, de finales de trimestre, suele haber bastante movimiento un poco anormal. La situación más habitual es que los fondos tienden en el día de hoy a quitarse de encima los valores que peor lo han hecho en el trimestre y a comprar los que mejor lo han hecho en el trimestre para cuando sale la foto de final de trimestre, pues, que tenga pinta de que están en los mejores valores. Esto es lo que suele ser más habitual, así que estaremos atentos. De momento, los futuros apuntan a una apertura claramente a la baja en Europa. Menos 0,62% el futuro del CAC, menos 0,37% el del DAX, menos 0,54% el del EUROSTOS, y también los futuros americanos en el nocturno están bajando. Menos 0,17% Standard & Poor's, menos 0,12% Dow Jones y menos 0,26% NASDAQ. Los bonos al alza, como suele ser habitual cuando las bolsas bajan, 24 puntos sube el boom alemán, y el euro está bajando, y es que el dólar parece que recupera algo. 1,1315. ¿Qué está pasando? Bueno, pues, tras las últimas subidas apoyadas por las palabras de Yellen, no olvidemos que ayer, lo comentábamos al cierre, Europa no consiguió romper resistencias, ni con esas. Aquí tenemos el futuro del DAX, sí, bueno, estuvo bien, pero no rompió resistencias, no termina de verse claro que esté de verdad superando los 10.000, ya está otra vez en 10.056, en cualquier bandazo se puede acercar otra vez a los 10.000, y esto, pues, está llenando ya de dudas a los operadores europeos que están un poquito cansados del mal comportamiento de Europa. Esta mañana publicaba Bloomberg un gráfico en el que se ve, lo acabamos de poner en la página, en el que se ve que Europa lo está haciendo peor que Estados Unidos, digamos que lo está haciendo, es el año peor, mejor dicho, relativo a lo que hace Estados Unidos desde el año 2003. Desde entonces nunca lo había hecho tan mal Europa comparado con lo que hace Estados Unidos. Y eso que tenemos una QE en marcha, está claro que tenemos problemas, por ahí, por el fondo, bastante importantes que nos frenan, y puede que esos problemas, pues, se llamen, por ejemplo, bancos, entre otras cosas. Bueno, al margen de esto, Estados Unidos ayer frenó, puso el freno, sigue estando en un estado de sobrecompra, pues, enorme, dejó de subir, empezó la sesión bien, pero hacia el final se fue apagando, y hoy nos encontramos, y esto nos está perjudicando mucho, pues, al petróleo, que ahora mismo, pues, como vemos en este gráfico, está en 37.81, muy por debajo de lo que llegó a alcanzar tras las palabras de Yellen, que aquí lo tenemos, 39.80, bueno, pues ya está 2 dólares por debajo y claramente por debajo de los 40 dólares, y esto, pues, como siempre, vuelve a perjudicar a las petroleras, etcétera. Quiero destacar que Tokio ha bajado 0,71%, que el dólar se está recuperando algo, tras las bajadas fuertes de estos dos días anteriores, esto está ayudando a esta caída de las materias primas, que no le viene bien a la bolsa, y destacar, aunque no lo esté, no esté cotizando ahora mismo en el mercado, pero es un dato muy importante y positivo para las bolsas, que tarde o temprano acabará por hacer efecto, y es que, ya saben que hemos recordado muchas veces que a las bolsas les da mucho miedo cuando se devalúa el yuan, y que estos grandes batacazos del verano del año pasado y de primeros de año, vinieron acompañados de fuertes devaluaciones del yuan. Bien, pues, el yuan está muy fuerte y lleva la mejor racha de 5 días al alza desde el año 2005, que se dice pronto, ahora mismo está prácticamente en máximos del año, y esto es muy positivo para las bolsas, aunque son cosas que no se ven en el muy, muy, muy corto plazo, pero sí se ven si lo miramos en el lapso de unos días. En resumen, apertura moderadamente bajista, según nos marcan los futuros ahora en Europa, una Europa siempre llena de dudas, siempre con papelones, que lo hace mucho peor que Estados Unidos, y que hoy, pues, se ve perjudicada porque Estados Unidos ayer puso un poco el freno, porque está muy sobrecomprado, y las materias primas están de nuevo a la baja, sobre todo el petróleo. Gracias y hasta luego.